El Vita, gracias a Dios por estos 27 años de matrimonio En los que se han convertido en la boda de plata Te prometo que te amaré hasta que la muerte nos separe Te prometo que este jueves haré realidad tu sueño Nos estaremos en la playa para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al creador que estoy haremos una promesa Se ha malvierto a la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amores de par de alianzas Es el par de amigos con nuestros nombres grabados Es el par de amigos para los enamorados Es el par de amigos con nuestros nombres grabados Es el par de amigos con nuestros nombres grabados Es el par de amigos con nuestros nombres grabados Es el par de amigos con nuestros nombres grabados Es el par de amigos con nuestros nombres grabados Es el par de amigos con nuestros nombres grabados Es el par de amigos con nuestros nombres grabados Es el par de amigos con nuestros nombres grabados Es el par de amigos con nuestros nombres grabados Gracias familia, Dios los bendiga, gracias pastor, te amo mi amor.